Empacó un balde de camisa en su sombrero Su vocación de aventura en los seis, dos, cinco, siete, fondos, mil recuerdos Empacó sus ganas de quedarse Su condición de transformarse En el hombre que soñó en todo el lado Dijo adiós con una hueca disfrazada de sonrisa Y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa El resuelto de los suyos Y perdonó el orden a tu luz Si la luna suave se desliza Como cualquier cornisa sin permiso amor Porque el hoja no precisa Comprobar con misa Si no es el Neptuno Las palmas arriba Si no es el Neptuno Y el hermano que soñaría Y obligó El suficio de un papel Lo ha compartido el politico La marito Si no es el Neptuno Si no es el Neptuno Si no es el Neptuno Porque su nombre no aparece en los archivos Sí y el complicado No es el menos hollow Si no es el Neptuno ¡Viva su salvai! ¡U impacts!! Salaverde-Cámar $ No sabrán que hay con el apoyo de ti, ¿qué es? Si te enamora es solo el sol, si la vida y mi sombra te extiende el día en que nacemos y cada boca en la muerte porque el verde sigue mojado y el gozo en los cielos sea de Dios y vivir en el sol. ¡Se libera el favor! ¡Cuál le faltó, cuál le faltó!